Bernardo Torres, reportero en Chilpancingo, vamos hasta allá, son las ocho con siete minutos, ya hablábamos a las siete con mi compañero Juan Angulo del Sur de Guerrero, y bueno, pues hablábamos de esta situación incontrolable, prácticamente de violencia que se registra en muchas zonas de Guerrero, ¿Eh? Porque esto tampoco, evidentemente no es nuevo, hay un problema ahí con cárteles, con los tlacos, con los ardillos, con algunos otros cárteles y grupos criminales, pero bueno, pues en estos días, en estas semanas, hemos hablado de Acapulco, hemos hablado de Taxco, de Estapa, de Iguala, donde ha tenido que parar el transporte público, porque los conductores son víctimas de amenazas, de extorsiones por parte de los delincuentes, y si no se cumplen, les queman los vehículos, o matan a los conductores, como pasó hace unos días ahí en Chilpancingo, ayer pararon labores, ayer pararon el transporte público, suspendieron clases a algunas escuelas, ¿Cómo amanece en este miércoles? Bernardo Torres, ahí en Chilpancingo, buenos días. Buenos días, Azucena, te saludo con gusto, efectivamente, hoy Chilpancingo amanece en total suspensión, el transporte público, el transporte local, también está totalmente paralizado el sistema educativo, desde los niveles preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, así como el sector privado también han suspendido labores debido a la falta del transporte que hoy suma tres días ya suspendido. Se suspendió desde el lunes alrededor de las diez de la mañana, luego pues del asesinato de seis transportistas, seis choferes durante sábado, domingo y lunes, de ahí en adelante tomaron la determinación de suspender labores totalmente. El día de ayer por la tarde todavía se registraron los incendios de dos unidades que estaban estacionadas en diferentes puntos de esta ciudad. Estaban ayer intentando reanudar labores algunas unidades, sin embargo, hoy nuevamente es total el paro en el transporte local. Muchas dificultades se están presentando para las personas que forzosamente tienen que acudir a trabajar, entre ellos parte del sector burocrático y del gobierno municipal, así como hospitales y otras áreas que son de vital importancia para esta ciudad. Estamos observando en la calle como pues algunos, muchas personas están trasladándose en motocicletas, hasta tres ocupantes por cada unidad. También hay camionetas de carga que están pasando con muchas personas en las principales avenidas. El día de ayer y antier, el gobierno municipal dispuso de vehículos del sector operativo como protección civil, bomberos y policía municipal y tránsito municipal para apoyar a la movilidad de la ciudadanía trasladándolos de un punto de la ciudad a otro. Sin embargo, el problema también radica para las colonias de la periferia, donde pues las distancias son muy largas para caminarlas hasta el centro de la ciudad. Y lo pues lo llamativo también es que todavía todavía no hay opciones por parte del gobierno del estado hacia el sector transportista para que se empiecen a reanudar las actividades. El sector transportista ya pidió el día de ayer que se regularice la situación de seguridad en la capital del estado para que ya no se vean más afectada su economía. Azucena, pues es lo que podemos informar hasta este momento. Bueno, pues es un problemón, un problemón ahí que nadie ha podido resolver ahí en Guerrero porque pues es el transporte y luego la gente no puede llegar a su trabajo, tampoco pueden ir a la escuela, tampoco abren los comercios, y es una historia que se repite, que hemos repetido prácticamente desde que arrancó este dos mil veinticuatro. Volvemos contigo al ratito, Bernardo, a ver si hay alguna información de la gobernadora o del secretario de seguridad o del secretario de gobierno o algún posicionamiento de los líderes del transporte a quienes también hemos estado buscando sin éxito. Al ratito regreso contigo, Bernardo, si eres tan amable. Con gusto, Azucena. Gracias. Un abrazo, Bernardo Torres.